Muy buenas tardes y bienvenidos a... Tercer directo de Leyes of Fear. Vamos directamente con el siguiente capítulo. Ya digo que puede que me lo acabe en otro más. Por un poco pelpercal. Llamo de la puerta. Contesto trasfondo. ¿Qué me ha traído aquí? El presente enraizado en el pasado. En el capítulo 1. Construye el personaje, mirando más allá. Build the character. Look. Look within. Es un poco cutre porque no has diseñado las botas sueltas como tal. Las has diseñado como el conjunto de botas. O sea, eso es un modelo. Solo se mueve junto entero. Y me pones tres juntas. Cuatro juntas. Pero mis niños, ¿no? Pero bueno, como es... Ejento nos da un poco igual. Película. Película y el play. Capítulo... Tres. Y creo que el cuarros era un... O palante. Que por lo que he visto de la duración, el juego... El segundo de este juego dura unas... Cuatro horas. Y en comparativa... En comparativa llevo dos de las cuarros. Los mataron por años. Ahora sale. Y salimos por fin. Están de bien a la de suscripción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por esa de suscripción de cuarenta y cinco meses. Y ya han pasado cuarenta y cinco meses. Joder. Nos morimos. Muchísimas gracias. Por renovar. Sigue renovando en YouTube también. Acuérdate de cancelarlo, el de YouTube. El de YouTube no sé cuánto eran. Si eran tres por lo duro también, ¿no? Los cerraron. Los cerraron. Las ruedas los sufocaron. Los cerraron. 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 Solo entonces podían ser realmente libres. Ahora es el Remnant. Pero es que el Remnant tiene mucho texto. Luego en julio... Es el Blasphemus. Y Blasphemus me tengo que ver mucho contexto para entender la Biblia, básicamente. Me tengo que buscar muchas opiniones de... O sea, opiniones. Muchas explicaciones de otra gente. De gente que entiende. Eh... Religión, significado y pollas. Porque... Yo no entiendo del... Simbolismo. Más bien. Nada de control. Estamos en el lejano oeste. Oh, una caracola. Escucha bajito el juego, por cierto. O sea... Tengo bajísimo, creo. Lo malo de Blasphemus es que me pasa como el Remnant. No hay... No hay... Mucha aplicación visual que pueda utilizar. O sea, tengo que poner gameplay, por cojones. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Es que había tres juegos definidos en... O sea, definidos por las... Por las secuelas. ¿Lo escuchas bien? Ah, pronto. Madre. Como ahí en el OBS sale. Que se escucha bajísimo. O sea, era el Remnant... El vídeo del Remnant porque sale el Remnant 2 ahora. En... En agosto Blasphemus porque sale Blasphemus 2. En septiembre creo que no salía nada. Y en octubre... Sí, pueden ser los cascos. Y en octubre... Era... En octubre era el... El Spiderman. En octubre era Spiderman porque sale Spiderman 2. Básicamente. Ay, es que soy súper bajito. Cerrado. No me puedo poner más de pie. No... No me da la altura. Ni la altura ni las puertas. No sé si había alguno más. No había... No había... No había otro... No había otro en noviembre. Que sé que septiembre no había nada, creo. O sea, hay juegos pero ni ninguno de estos. Creo que septiembre iba a utilizarlo para... Hostia, es verdad. El DLC del Calixto. Otro jugado. Va a hacer videos del Calixto, ahora que sale el DLC. Ahora que sale el juego completo... Con el final... Que tendría que haber tenido. Que decidieron vendértelo en formato de DLC. No es la que no hay. No es la que no hay. No, es mi cerebro. El del pitido. Vale. Vale. Sótano. Cerrado. ¿Lo he abierto? Ah, pues no. Es que no había nada más. Porque como... Al principio iba a ser el Final Fantasy para diciembre. Porque supuestamente será el final de año el nuevo. Tocina. Ah, es la casa. Coño. Es la casa original del pintor. Pero... Deforme. Enviaré un nuevo carrete mañana. Una película de piratas. He oído que los yankees les encantan. Dale carrete, se lo merecen. Más proyecciones suponen más cálculos de asientos. Y más razones para que te sigan pagando. Voy a ponerme chat en el momento porque esto... En Twitch no estoy en directo. Ahora sí. Pero... Quiero ver mi... Quiero... Quiero ver mi gestor del directo. No quiero verme a mí mismo. Crear, no. Ya estoy. Para el gestor del directo. Efectivamente. Pelecita por lo que he oído. Exacto. El DLC del Blasphemu... Pinta... Pinta que no han... Por una parte es... Qué pena. Porque... Desde que salió... La han estado dando... Soporte. Han sacado... Los modos... O sea... Han sacado unos modos... Y... Han corrigido ciertos fallos. Que tiene el juego. Pero... Pero ya está. Vamos... Por suerte... He visto que el DLC... Cuesta 13 euros nada más. No... No sé cuánto dura. No sé cuánto... Por la noche... Hacemos... Una concocción gulosa... El mundo más extraño. Sí, sí. Del calizo, del calizo. Ya lo he tenido tarde. Barley, el cañonero... Come mucho... Muchísimo... Así que es redondo... Como una bola de cañón. Una vez... Casi se dispara a sí mismo... De un cañón. Oh... Quita. No me das el dedo. No. Ah... Pues no era susto... Un cerebro. Seisado por la tristeza. Me quemado desde dentro. Me juzgado por la estribución. Me quemado por la estribución. Debido con la desigualdad. Tengo un pitido muy metido en el cerebro ahora mismo... Vale, hay que elegir Hay que elegir, ¿no? Supongo No, el tapón del oído ya me lo he quitado Lo escucho centralizado ahora mismo ¿Tienes a comerme o quieres que yo te dé de comer a ti? Ah, es la pata de un animal Lo siento animalico ¿Te lo doy en sacrificio? Ah, para cocinarla Muy igual, ¿no? No hay una rática blanca aquí sufriendo espasmos El tigre que quería un corazón, el tigre que quería empatía o sentimiento... Los cascos los escucho más, obviamente, más acentuados. A ti. Ah mira, cerebro, corazón y... una piel? ¿Qué ánimo? ¿Corazón? ¿En el culo? Tiene hambre. Ha abierto el paso. No sé. Bueno, que son... cilindros. Ah, era por el final cuando realmente estaban las escenas con... y ahí en el escenario y tal. Era al revés. Los películas están casi terminados. Es hora de ir. Tiene que lo mantuviera fuera de los límites. Ese rastro apenas puede soportar su propio peso. No aparecen cosas nuevas por aquí, ¿no? Cuidado. No salgas en las luces, o él te verá. Ah, que está el señor aquí. Cabo, eh. En reconocimiento de su distinto servicio, documentando la valiente lucha de las tropas de su majestad en el frente oriental, así como de las heridas sufridas en el campo de batalla, la oficina de guerra ha decidido recompensarle con la insignia de plata de la guerra. Espera con orgullo y sabiendo que ha cumplido su deber hacia el rey y el país. La semana de condecoración tendrá lugar el 5 de enero. Atentamente, eh, en nombre del Estado Mayor Imperial. Es normal que el pitido me dure. Estoy muriendo al final, de verdad. El dormitorio. El aire, el pirata tachado, la pirata. Me gustan mucho los chicos y también las chicas, es muy maja, quizás demasiado. No es gay. Es bi. Hola. Como el cuervo. Hola. Me ha salido. Ah, bien. Me ha salido en tu mirada el cuervo. Me ha salido. ¿Cómo? ¡Ah! No, 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 no. 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 Estaba proyectando la foto. ¿Verdad? No te muevas, ¿eh? Hola No sé si me acerco, sales Ah, que le falta Ah, no, no le falta, es que le han puesto un La boquita No, 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 no Esto es todo lo que necesito ¿Dónde hay unas? Un poco de gratitud, un poco de corazón ¿Es eso demasiado para preguntar? Te he dicho que escondida. Te he dicho que mantenga el seguro. ¿Cómo puedes dejarle a él? Es todo lo que tenemos que dejar de ella. Encontrarlo, traerlo de vuelta. ¿Cómo puedes dejarlo de llevarlo? Es todo lo que tenemos que dejar de ella. Tienes que encontrarlo. Tienes que traerlo de vuelta. Ah no, quería que era un cuadro, no un cuadro. Pero no. Entonces lo que hay en el maletín es el collar que quiere que ponga ahí. Toma. Toma. Tu ganas. ¿Qué ganas esto? Haciendo. 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 ¿Eso es todo lo que me has dado? ¿Eso es todo lo que tú has dado? ¿Eso es todo lo que te has dado? ¿Qué queréis de mí? Ah, el espejo también se lo puedo poner. Un espejo con boquita. Un espejo con boquita. Un espejo con boquita. Es como si nunca estuve ahí. ¿Eso es todo lo que me ha dado si nunca estuve ahí? No. Mientras no salga el Señor del cuadro. Lo que tú quieras. Ah, pues entonces puede que fuera esta parte la que yo confundía. Ah, que veamos Oh, no Ah, vale Joder, la llave Joder, no Vamos El padre va a dejar el ruido de projeccion Oh, no ¿Me pasa alguna vez? Nada funciona La cabeza me pita todavía No se me va Pero hay que esquivar algo de las ventanas ¿Qué le ha dicho al otorrino? No, pero si usted me acaba de surgir ahora Este año pitío que parece que lo tengo en el cerebro En lugar de en el oído A mí me ha surgido ahora mismo El del pitío de la otra vez Si se lo dije al médico Digo, oye, tengo un pitío leve en el oído derecho Y ya, ese es el ratapón Y realmente no se me ha quitado del todo Me viene a veces, me parece Creo Porque, obviamente, cuando no pienso en él Pues me olvido Mi amado esposo En cuanto a mi futuro El médico permanece cautelosamente optimista Tu preocupación es que las dificultades que tuve Para dar luz a Lily Pueden llevar ahora a algunas complicaciones Aún así ¿Crees que soy más que capaz de traer otro niño a este mundo? Contigo mirado, también lo creo Comento que los dolores se han vuelto más fuertes Últimamente Últimamente Pero no me atrevo de quejarme comparado con lo que has pasado Apenas vale la pena mencionar mi sufrimiento No, cada uno sufre ¿Por qué hay quien sufra más? No significa que no te puedas quejar ¿Es una májara o una pierna? Ah, es que hay algo aquí en medio Ah, será el artefacto especial del capítulo, ¿no? Que me hubiera pasado antes José Hay que coger nada de esto, ¿no? No recuerdo si eso me lo quedaba o no ¿Pone que el baño? No Me pone baño y sótano Sigue cerrado Tiene una espiral ¿Qué te crees? Control Ah, era de aquí lo de que Había una parte en la que parecía que Controlaba una rata Estoy pensando que era del primer juego Y creo que a lo mejor era de este No puedo ser preparado Ya No venta, no venta Comí Nada para guardar la cabeza Es lo que sea Es lo que sea No sabes hacer magia Uy No entiendo, ¿qué chat va ahora a su tiempo? Ah, vale, no, es que no lo había leído antes. Es que va a nada de tiempo, este, el móvil llega antes. ¿Esto pasa alguna vez? Si, a mí creo que también, pero... Lo que sé, que llevo ya como 10 minutos con el pitio en la cabeza. No me apetece vivir... eternamente con esto. Que Aenus Rives tiene tonitrus, por cierto. O tenitus, o como sea que se llame. Como el arma de Bloodborne. Porque cuando pensaba que era eso lo que tenía, lo busqué en Google. Y Google me dijo, famoso es que lo tienen. Y yo, a ver... Y se leía que Aenus Rives lo tenía en plan, joder, qué putada, ¿no? A ver, también es verdad que se supone que esto lo triggerea ruidos fuertes y tal. Espérate, ¿qué coño he cogido? Ah, no, he cogido una cabeza, ¿no? Pero es que he estado aquí. O sea, me ha surgido en el momento del streaming. Hace 10 minutos. De hecho, hasta me baja el volumen. El otro era un débil pitío en el oído derecho. ¿Este es como pitío en el centro? Que es un pelín más alto. O sea, es un... Viene el señor. Es un pelín más alto, pero lo escucho más porque tengo los auriculares. Solitud puede ser una sentencia. Venía el señor en algún evento. El hipocondriaco. Exacto. Y cuando tengo algo que no se me va, lo busco. Solo me llego. Peor, peor, peor que mi tía la de enfrente. O sea, puede ser un compañero. Es lo que sea lo que sea. Es que no sé si esta es la elección. A veces es mejor esconderse. Para dejar la oscura. Diría que esto no es la elección porque el director no me ha dicho... ¿Qué haces esto? No puedo. ¿Qué no puedo? No me deja. ¿Hola? ¿Por qué no me deja? Segundo buco Es horrible estar callado con mi video No te creo Lo bueno es que solo corre y coge la cabeza Puede que haya sido un buco Vamos, ya tengo un buco en el primero Quita, quita, no cierre Ya voy Creo que ese susto me lo perdí antes Solitud puede ser una frase ¿Por qué no he mirado o por qué va muy lento? Lo que me extraña porque se supone que tú puedes poner donde se requieren las cosas cuando el personaje atraviesa una línea invisible, digamos Míralo No, por favor Yo dije, ¡vámonos! Se había bugueado Hay que ponerle una cabeza Un cuadro Ah, no puedo ponerle una cabeza Soy muy chiquito para ponerle una cabeza Otra vez la película Ahora toca el despacho, ¿no? Esta es la música que yo recuerdo del juego Ah, no Ah, no, cuarto del bebé Vamos, él va a ser malo si no nos volvamos antes de él Con el que es parecido con el mago de Oz Es pura casualidad Y pantalla de cargo roberto ¿Qué es esa cosa? Yo pensaba que lo necesitaba, pero ahora no estoy segura Oh, Jimmy Tiene que tomar la forma en tu cabeza primero O sea, solo quedará formosa Deforme, en realidad, esto es lo que me persigue En ese combate de Black Clover me he quedado Madre mía, si ya te lo puedes poner Si ya lo tienes que tener día por cojones ¿Y ya te queda ganar? Ah, contra el dragón Ah, contra el dragón Ahora, ¿qué es lo que te cuesta? Puta, que ganar, ¿eh? Realmente Esto es por eso que te vayas Ok Ah, bien No puedo escoger No es escogible, ¿no? Al rato me olvido de que... De los cuadros Veintiún capítulos contando los especiales Vean que las tablas se han volvido, Corte Master Curso a ti y a tus mutuos puppets No lo haré fácil para ti Si, si me encuentro mi perdón hoy, será con tus manos Con tu acción ¿Qué disparo a ti? ¿Qué? Es demasiado tarde para construir tu personaje, chico ¿Quieres ser como yo? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué somos para ti? ¿Mere playthings? ¡Plea tu parte! ¡No! ¡Ya lo he hecho mal! ¡Hay que dispararle tres veces a Lily! ¡Joder, qué cagón, ¿no? Que reconfirme ¿Había una página? Decídmelo Bueno, entonces hay que dispararle tres veces a ella, vale, me voy a volver Me dejaba bastante al final Porque a lo mejor en su momento yo pensé, coño, le pego un tiro y ya está Y luego a lo mejor dispara a las muñecas Pero si el director está diciendo Eso significa que no Que nos vemos bien porque hay que hacer Lo contrario a lo que el director quiere Es que quiere que eres niño Pero es verdad, es verdad O sea, nos hemos amotinado Porque ella es la capitana Pues echa la elección del tercer capítulo, entonces ¡Acción! ¡No hagaslo! ¡Eso es verdad! ¡No hagaslo! ¡No hagaslo! ¡Sabes que no lo haría! ¡No hagaslo! ¡No hagaslo! ¡Muyeme que eres fuerte! ¡Como yo! ¡No hagaslo! ¡No hagaslo! ¡No hagaslo! ¡No hagaslo! ¡Lee! ¡Lee! Lily, I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Uy, me ha chapao ahí. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Ah, vale. Ahora funciona la puerta. Es Lumpiel, contra maestra, es un poco mago. Muy mago, de hecho. Si pudiera sentarse y no le daría, lo haría, pero siempre hay más piratio que hacer. Lo dice el capitán. No se entiende a ellos. No se entiende a ti. Cuatro de la sucia rata. Cuidado. Esta es la mejor parte. Es Pirataz del Caribe, literalmente. Ven, no podemos quedarnos más tiempo. ¿Pero oficina hablamos de la oficina? ¿Oficina donde él pita? ¿O su oficina? ¿Pero de piratilla? Ya se acaba de sacar otro personaje por la cara la niña de los cojones. ¿Qué? ¿Qué mierda por aquí? Ah, pues no todavía no. Ah, pues sí, en la oficina. ¿Había que construirse un barco ahora? ¿O un cohete o algo así? Midas, el timorel, ama el oro por encima de todo. Vaya, se llama Midas. Lo puedo leer a medio mundo de distancia, por eso siempre dirige el buque hacia tesoros. Creo que era un cohete. Es un cohete. Y el cable habrá que enchufarlo del cohete, ¿no? La última parte. Miremos antes que haya algo más. Otra diapositiva. Ya está. Ah, vale. Aquí lo pongo. ¿Dónde quieres que enchufe? Ah, vale, debajo. Coño. Despegue. Pues en la elección de capítulo 3 ha llegado muy rápido. Ah, o de para girar. ¿Qué dices? Ah, vale, tiene como posiciones, ¿no? No. 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 Hay Megара. No. Aquí hay una mala vacía. No. Esto, no lo es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y lo de la luna estampa en el... lo del cohete estampa en el ojo de la luna o es de los Simpsons o los Simpsons hacen parodia de la peli oh no, estas solo y en medio para tocar el despachito ya para tocar el baño claro, yo conozco la parodia de los Simpsons de los Simpsons pero claro, si en teoría me quedan como dos horas de juego en realidad en este momento no puedo acabar no, porque a mi me duraba un peli mas realmente no no, no no, no Lily, ¿qué pasa si algo malo ocurre? ¿qué pasa si no te encuentro? shhhh escucha mi voz hold it deep inside and I will always be there for you forever forever no 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 si eso hace algo pero no 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 ojo la mierda esta da igual es un monstruo que no me puede comer No puedo... no puedo resolverlo What? Ah vale que entra al cuarto Quizás hay mucha luz ¿Tengo viento? No, el viento te lo manda la puta No se, no puedo tomar nada con esto Hay una puerta aquí Tampoco Y ahora hay que darle agua ¿no? A ver para Un poquito de agua Un poquito Un poquito de agua No 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 ¿Y serás tú? ¿Quieres música? ¿Quieres una nana? ¿Para el viento? Nada Nada, nada, nada Nada de viento Un poquito de agua ¿Vale? ¡Oh Dios mío! Hola Culpito saliendo de la mafeta. Mira, es ella. ¿Qué? ¿Quién? Ella es la persona, Mr. Odi. Ella es la persona que nos llevará ahí. Tu pequeña espalda es lo que necesita. Padre, no, por favor. Padre, está roto. ¿Qué está? ¿Qué está esto? Lo primero que hay que seguir es el cárcel. Te has llenado el cabrón con maldición. Como si no fuera suficiente. ¿Esto es suficiente? Los fragmentos. A lo mejor formar el póster. Oh, Dios mío, es un jefe de Dark Souls. Está bien. Me voy. No puedo. Me suena un laberinto, pero puede que me esté confundido con el Medium. Oh, no. Oh, no. Estaba calculado. Ah, o el... El gigante esceleto también. El Nioh. ¿Hay tantos? Ah, no, que tú vienes por ahí. Run. ¿Por qué me escondería ahí? ¿Qué? Vale, sí, viene por ahí. Pero te das la vuelta... O hasta el final. Digo, algo más, hay que coger una bala de cañón. ¡Ah! ¿Qué viene? Ah, no. ¿Qué viene? ¡Ah! Lleven, cabezas, en vez de lluvia. Normal y corriente. Vale, pero si vienes escondite ahí, era por algo. Oh, no. Oh, no. Por los juncos. Increíble. Videogame design. ¿Está lo de envidia revedando por culo? Además, se meten. Se meten los recovecos estos. No, no, no. ¡Eh, eh, eh! Eres jodido. Vale. Digo, Dios, no lo veo. ¡Ah! Es como el Harry Potter. El Cali de fuego. El Cali de Feny. El. El Cali. Ah, la tumba de la mamá ¿Por qué las dos historias Quien muere en la mamá? O sea, el El niño nació O nació Su cumpleaños, el mismo Sí, hay que morir a la mamá Al parís le murió la madre O Que le murió en De hecho La muerte de mi abuelo coincide con el cumpleaños De uno de mis hijos De uno de sus hijos Hay una persona Muy gorda y sentada Oh, carrete de audio Perdón Por favor Help me It hurts No tiene pinta de llevar una vida muy agradable No tiene pinta de llevar una vida muy agradable Es tuerto Qué sueldo, eh. Pero no parece que el padre tenga ningún deformidad ni nada. No puedo hacer nada por ti, ¿verdad? No puedo hacer nada por él. Es que, claro, la putada de, por ejemplo, nacer o llevar mucho tiempo con algo de eso. Es que asumo que llega un momento en el que, si a lo mejor vives a base de algún analgésico, tu cuerpo se acaba acostumbrando a él. Y no te hace efecto. Yo que sé, a lo mejor el dolor solo te lo quita la morfina. Pero si te estás pinchando o administrando morfina durante 20 años, por poner una cifra grande. Tu cuerpo llega un momento en que dice, es agua para mí. Aparte de la posible adicción que eso conlleve. Ah, ahora no me lo ha puesto el capítulo 3. Ah, mira la película, ya es el final. Pero la elección la tomo muy pronto. Ah, vale, porque vamos con la escritora hecha. Oh, bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, claro, también hay que hacer el final de esto, supongo, cuando llegue. ¿El príncipe pirata y el rey cíclope? ¿Alemañas? ¿Por qué? ¿Delusional? ¿Metáforo? ¿Qué si estuvieran ahí? ¿Qué decía? El fénix era la orden del fénix. Tienes dos ratas ahí clavadas en la pared. No es por nada. Volví. Después de una década de gloria y de maldición, volví. No sé cómo sabían que lo hicieron, pero no me importa. Voy a volver a mi hijo, o los herviré. Puedo escribir sin ella. Sé que puedo. Y esto es... Esto debe ser la cosa que la hervirá, la destruye. A ver, que esto es todo ya, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Por no sé qué. Pero no dejéis comida aquí, que estaba la puta. Ratas. Se ha tirado. Uy. Dios, puedo arroresar un poco la barandilla. Dios, por favor. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Vale, sí. No, 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 no. Esa es una cosa que yo no quiero hacer. Ah. Estás apagado, ¿no? Uy. Ah. Claro, el uno y el dos me dan un poco igual porque ya me los conozco. Pero esto ya no. 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 El bañón no estaba aquí. El bañón no estaba aquí. El bañón no estaba aquí. ¿Qué veis? Ah. Me ha parecido marcas de manos. ¿Qué?